La feria vuelve al centro de Laurín el Grande este año, el próximo miércoles... ...tras dos años de pandemia. El PSOE de Laurín el Grande estará presente como cada año y es tradicional... ...con su barra en las cuatro esquinas. Y mediante este vídeo quiero invitarte para que te pases por ella... ...y también para que disfrutes de esta feria. Nosotros lo vamos a hacer con muchísimas ganas, con mucha ilusión... ...pero también con un recuerdo de las personas que no nos acompañan... ...porque hay que seguir pensando que la pandemia está aquí... ...y hay que cumplir con las medidas. Así que queremos invitarte a nuestra barra y queremos que disfrutes de esta feria... ...una feria que nos merecemos y que queremos sin duda que salga lo mejor posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.